¿Se acuerdan de esta viejita cumbia? ¡Esa! ¿Se acuerdan? Todo el mundo la conoce ¡Vamos! 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 ¡Esa! ¡Vamos! Ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quiere Yo te digo que sí va, sí va, sí va, que por mí te mueres Ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quiere Yo te digo que sí va, sí va, sí va, que por mí te mueres Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero Atrévete a negarte mía y que tu amor fui yo primero Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría Con gracia de pasión me juraste que nunca me olvidaría Ahora me dice que no va, no va, no va, que ella no me quiere Yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Ahora me dice que no va, no va, no va, que ella no me quiere Dice que si va, si va, si va, que por mí te mueres Atrévete a decirme decente, te marchas de mi lado Atrévete a negarte mía y el amor que me ha centrado Ayer dijiste no puedo verte, ni de noche ni de día Yo te contesté que no mientas, no quieres todavía Ahora me dice que no va, no va, no va, que ella no me quiere Yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Ahora me dice que no va, no va, no va, que ella no me quiere Yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Ahora me dice que no va, no va, no va, que ella no me quiere Yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Ahora me dice que no va, no va, no va, que ella no me quiere Yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Más o menos así, muchas gracias Gracias